Bueno, emoción, ¿no?, a la hora de abrir unos sobres donde hay tanto trabajo, tanto amor, tanto cariño y tantos compañeros. Exacto, sí, sí, sí. Estábamos muy nerviosas de hacerlo, pero es esto, que el timing cuando lo vas abriendo y vas oyendo los nombres de la gente que conoces y así, te da mucha ilusión. Sí, porque además sabes que la gente está esperándolo con muchas ganas, porque es el resultado de un esfuerzo muy grande, de mucho trabajo, y es un momento delicado y te sientes muy honrada de hacerlo, pero también con mucho nervio, mucha emoción. Nos sentimos un poco las niñas de Salida Alfonso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo habéis visto la salud del cine este año? En plena forma, ¿no? Yo creo que estamos en un momento pletórico con gente, con nuevas generaciones, con mogollón de mujeres en todas las áreas. Creo que es un año… Sí, con películas muy personales, ¿no? Exactamente. Muy particulares, no se repiten, o sea, cada una tiene su movida, su género, su… Sí, no son películas conformistas, son películas… No sé, creo que estamos en un momentazo, realmente. Y la última vez, he visto pellizquitos de corazón, ¿eh? Ahí en alguna de las nominaciones, Fernando Tejera ha sido uno de ellos, por ejemplo. Yo no voy a decir nada, porque lo que diga de unos, luego no va a partir. Ha habido pellizquitos de corazón, ¿no? Lo comentábamos, que siendo actrices, inevitablemente hay nominaciones que te tocan más de cerca, lógicamente, y sí, y producen mucha emoción. Que nominen a los compañeros es maravilloso. Y la última, estamos ya en Navidades, ¿cómo hacemos una felicitación de Navidad a los Cine Español? ¿Cómo sería? ¿Los Cine Español? Sí, pues yo diría que Feliz Navidad y mucho cine, mucho cine y llenar las salas a tope, porque si estamos todos aquí, es por el público que tiene que ir a verlas. O sea que, Happy Christmas, Merry Christmas and go to the cinema. Sí, no hay mejor regalo que se puede hacer en estas Navidades que ir al cine. Y llevar a la gente a la que quieres al cine. Porque no es lo mismo verlo en casa. Hacer el favor. Hecho. Gracias, chicas. A vosotros. Chao. Chao.